Es una iniciativa que ustedes ya vieron, que es de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito. Esta mañana he estado conversando con muchos sectores, las últimas tres horas, he conversado con el grupo parlamentario en el análisis de esta iniciativa que ha presentado la senadora Caraveo, porque en efecto nuestro país es de los países que más cobra comisiones, que más obtienen ganancias, las instituciones financieras. Y la iniciativa que se ha presentado, vamos en este momento a escuchar opiniones también de instituciones bancarias, de grupos financieros y queremos hacer un compás para escuchar opiniones. Nos han pedido todos los grupos, la mayoría de los grupos que también tienen derecho a ser escuchados y lo vamos a hacer, porque Morena está en un momento clave. Si fuera otro partido, otro grupo, el que fuera mayoría, diría no, no y no. Sin embargo, actuamos con prudencia, actuamos con serenidad y actuamos con altura de miras. Vamos a escuchar a las instituciones financieras, a los grupos económicos y vamos a escuchar a todos antes de aprobar el dictamen. Antes de la discusión en comisiones, están en dos comisiones, en la Comisión de Crédito, Hacienda y Crédito Público y creo que el Estudio Legislativo Segunda. Es muy importante la materia y obviamente queremos actuar con una actitud serena, prudente. No vamos a precipitar la aprobación ni vamos a precipitar tampoco las comisiones. Tenemos bastante trabajo. Sobre la iniciativa de las comisiones bancarias, quiero preguntarle, usted dijo entre todo lo que dijo que van a escuchar a los banqueros y si entendí bien, cuando usted dijo sí lo vamos a hacer, quiere decir que sí van adelante con esta reforma, aún cuando van a escucharlos primero. Quiero preguntarle si no les causó alguna especie, no de temor, pero sí de algún tipo de inhibición, el hecho de que hoy por la mañana se haya caído la bolsa de valores, las acciones de los bancos se fueran a la baja, por este simple… bueno, fue sólo el anuncio, ni siquiera la aprobación de un dictamen y mucho menos más nada. El escuchar a grupos económicos, a cámaras, a instituciones financieras quiere decir que la iniciativa se puede enriquecer, el escucharlos también implica responsabilidad. Así es de que el tema es que no la vamos a aprobar de manera abrupta, rápida, precipitada, vamos a escuchar y vamos a dar un tiempo correcto para poder escuchar a todos los sectores. Creo que lo más conveniente es trabajar de manera conjunta y ese es nuestro compromiso. Si tenemos que ampliarla, si tenemos que modificarla, si tenemos que mejorarla antes de la aprobación en comisiones, lo haremos. No tenemos ningún empacho en buscar… no tenemos ningún empacho en buscar lo mejor para la sociedad. ¿Hay alguna posibilidad de que den marcha atrás o de que lo que están planteando, que ha creado una gran expectativa ya entre la población, porque todos estamos hartos de los abusos de la banca, ¿hay alguna posibilidad de que ustedes cambien esas propuestas que estaban haciendo de quitar todas esas comisiones indebidas y de esos abusos? Y también preguntarle si, aunque habla de un compás de espera, es una iniciativa que importa mucho a la población, ¿se aprobará en este periodo de sesiones? Es una iniciativa que importa mucho a la población, en efecto. Y por eso hablo yo de un compás de espera. Lo hablo con toda seriedad y con toda responsabilidad, porque fue un acuerdo del grupo parlamentario, porque vamos a escuchar la opinión, la propuesta, la contrapropuesta, la crítica de los grupos interesados en el Senado. Es nuestra obligación. Si antes no se hacía, hoy sí lo vamos a hacer. Si una ley está orientada hacia minas, vamos a escuchar a los mineros y a los inversionistas. Si una ley está orientada hacia jóvenes, vamos a escuchar a los jóvenes. Si una ley está escuchada a los consumidores de cannabis activa o a expertos, los vamos a escuchar. Es lo mismo, es una iniciativa en la que no corremos prisa, que no nos vamos a precipitar, que la presentó la senadora Carabeo, y que daremos nuestro tiempo oportuno para poder establecer con seriedad las reformas que se han planteado. Las presiones han sido muy fuertes, porque esto es un cambio de actitud. ¿Han sido tan fuertes las presiones de los bancos como para que ustedes paren el tema? No, no hay presiones. Simplemente hay peticiones de ser escuchados. Y yo creo que tienen razón. En ser escuchados, los vamos a escuchar. ¿Y se aprobará este periodo? No, no lo sé. No le podría dar, porque además tenemos una agenda muy pesada. Pero les pido, tengan paciencia. Vamos a tratar de sacar las cosas rápido. Solo para precisar, si nos podía comentar, ¿con quiénes ha dialogado de los organismos financieros y bancarios para que le pidieron que abriera este espacio de revisión? Grupos económicos de las cámaras, grupos económicos de grupos financieros, que de manera respetuosa solicitaban eso y se los concedimos. El grupo parlamentario aceptó dialogar con ellos y no aprobarla hasta en tanto escuchar a los grupos económicos y financieros. Muchos. ¿La asociación de bancos? ¿La asociación de bancos? También, también. Creo que tienen razón en el sentido de ser escuchados. No vamos a afectar a nadie. Vamos a actuar con responsabilidad y con seriedad. Así es de que no se pongan ni nerviosos ellos, ni nerviosa la bolsa. Vamos a actuar siempre con responsabilidad y lo que sea para bien del país lo vamos a hacer. Ya este proceso se vivió en el Senado en 2007 cuando se creó el CAT. ¿Recuerda usted? Recuerdo. Era usted senador y también se iban a quitar todas las comisiones, vinieron los banqueros, se moderaron todos y con el paso de los años pues volvieron a subir las comisiones tanto como estaban en el 2007 o quizás más. No estamos ante un escenario similar, senador, que sea ganar tiempo y volver a imponer las dinámicas propias de los bancos, porque recuerdo que hace 10 años hubo una discusión muy profunda, se hacían las comparaciones de comisiones en España, en Francia, de bancos que estaban también aquí en México, se reguló con el Banco de México, recuerdo usted, pero volvimos 11 años después a lo mismo. Yo lo recuerdo muy bien. ¿No estamos ante ese riesgo de repetir el escenario? No, no estamos ante ese riesgo, Leti, lo recuerdo bien porque yo fui el que lo planté, incluso llevé láminas en la tribuna donde establecía todas las comisiones que se cobraban en México. En ese momento se actuó por el Banco de México a propuesta nuestra y se autocontuvieron, se autorregularon, se autocuidaron, pero es el momento de volver a revisar. En el Senado de la República el ser mayoría no nos da derecho a avasallar a nadie, es lo que yo pienso de manera natural. Por eso es que el darles oportunidad a los representantes de los grupos económicos de que expresen su posición frente a esta iniciativa, nada impide que siga trabajando el Senado. Yo sí creo que es un momento clave para la vida del país y también creo que los bancos deben de automoderarse en el cobro de comisiones y en el porcentaje del cobro. Yo sí creo eso de manera personal, pero el hecho de darles un compás de espera, de no precipitar ni acelerar la aprobación del dictamen, no quiere decir que se vaya a olvidar este reclamo ciudadano. No queremos que esto suceda, pero el hecho de que platiquemos con estos grupos vamos a decirles cuál es nuestra razón de haber propuesto esta iniciativa. Pero por lo pronto lo digo con todas sus letras, sí vamos a dar el compás de espera para escucharlos y no vamos a dictaminar hasta en tanto los escuchemos y veamos de qué manera podemos lograr un acuerdo para el bien de los ciudadanos que son usuarios cotidianos de la banca y crédito. Creo que vale la pena. Es un momento clave, clave. Por eso es una iniciativa que ha generado tanto revuelo, porque quién no ha sido víctima de cobros indebidos, de obtención ilícita de sus recursos, de desaparición de recursos al interior y luchar contra una institución bancaria es complicadísimo. Todo eso que está pasando debe hacer pensar y reflexionar también a los inversionistas y a los dueños de bancos que hay un clamor de la ciudadanía y que Morena, como grupo parlamentario mayoritario, no actuará de manera precipitada ni de manera irreflexiva, porque somos gobierno o seremos gobierno a partir del primero de diciembre y cuidaremos el entorno económico del país. No somos suicidas, ni somos grupos desueltos, ni hordas de salvajes. Eso es totalmente falso. Somos hombres y mujeres con capacidad de pensar y con capacidad de entender y lo que intentamos hacer es construir un andamiaje jurídico distinto para el bien del país. Muchas gracias.